¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a NCN Noticias. Ya estamos listos los periodistas para contarles todos los hechos que son noticias en el departamento de Antioquia y también en Colombia. A continuación, vamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos el día de hoy. Titulares, NCN Noticias. Continúa la crisis de seguridad en el departamento. Gobierno departamental dice que aunque ha pedido ayuda al gobierno nacional para reforzar la seguridad en las zonas de mayor conflicto, la respuesta no ha sido favorable. Operativos contra la delincuencia en Itagüí deja cinco personas capturadas, entre ellas un hombre que minutos antes disparó contra la humanidad de una persona en el sector de El Bolo. Accidentalidad en el departamento de Antioquia sin freno. En lo que va corrido del 2022, las autoridades de movilidad reportan un incremento del 17,58% en víctimas mortales por esta causa. Hoy se cumplen nueve años de la tragedia del desplome del edificio Space. Los propietarios del terreno aún no han podido vender el predio siniestrado. Casi una década después se repite la historia con el edificio Continental Towers, cuya fecha de implosión es incierta. Para la construcción del metro de la 80, el distrito de Medellín debe comprar más de 500 predios y adquirir más de 700 de forma parcial. Ya se han desarrollado 200 visitas de avalúo por parte de la lonja inmobiliaria. Ratas. Así calificó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quienes piden fecha en firme del encendido de Hidroituango. El mandatario insistió que la primera turbina se encenderá cuando se garantice la seguridad de todo el proyecto. Con bloqueos en varias ciudades del país, así avanza el paro anunciado por moteros con el que manifiestan su inconformidad en temas como el alza de los precios del combustible, SOAT y regulación de las plataformas. Comencemos las noticias hablando de seguridad, porque el gobierno nacional no ha querido atender el llamado del gobernador de Antioquia para reforzar el pie de fuerza en el nordeste del departamento, donde han incrementado los homicidios. De acuerdo al gobernador Aníbal Gaviria, pues en diferentes oportunidades se le ha pedido ayuda al gobierno nacional para reforzar el tema de la seguridad en diferentes lugares del departamento, como el nordeste de Antioquia, donde hay un incremento en el número de homicidios, también en otros delitos. Dice el mandatario departamental que incluso desde el gobierno anterior se viene realizando esta petición, pero que no ha obtenido ninguna respuesta favorable. Dice que hay situaciones que se le salen de las manos a las autoridades departamentales porque no cuentan con el número de hombres necesario y suficiente para contrarrestar lo que viene sucediendo en estas subregiones. Esto dijo el gobernador de Antioquia. No pudimos lograr ese forzamiento. Ahora hacemos y hago pública la solicitud, porque indudablemente no solo en estos últimos días, sino desde el comienzo de este año hemos tenido un incremento de los homicidios y de las actividades criminales en el nordeste evidente. Hoy tenemos en Remedios el segundo municipio con más homicidios del departamento. Es clarísima la necesidad de una mayor presencia y una mayor acción de la fuerza pública. Operativo de la policía dejó cinco personas capturadas en el municipio de Itagüí, entre ellos un hombre que minutos antes había atentado contra la humanidad de otra persona. De acuerdo a lo que indican las autoridades, pues estos operativos se adelantaron en diferentes lugares de la municipalidad. De acuerdo a lo que dice el secretario de gobierno de esta localidad, también fue capturado un hombre que minutos antes había atentado contra la humanidad de una persona que resultó gravemente herida y pues fue llevado a un centro asistencial. De igual manera otras personas que reportaban como allí estar cometiendo delitos y que fueron informados por la ciudadanía de las autoridades, fueron capturadas en esta redada contra la delincuencia. Esto dice Rafael Otálvaro, secretario de gobierno del municipio de Itagüí. Se dan estas cinco capturas, dos por porte ilegal de armas de fuego, una en el sector Los Olivares, una persona de nombre Cristóbal, apodada como Maluma, quien tenía una pistola con cartucho en la recámara, con la cual, según la información ciudadana, pretendía atentar contra la vida o la integridad de una persona. Se da otra captura que genera la reacción de la policía de un señor que se identifica como Javier, quien trasladó la integridad personal de una persona con un arma pulsante, la lesiona gravemente, queda capturado por el delito de tentativa de homicidio. Un hombre señalado como fletero murió en el barrio Belén en medio de una balacera. María Andrea, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, este hecho se presentó la noche de ayer, cerca de las 11 y 45 de la noche, donde en la diagonal 74D con avenida 32E, lo que conocemos la avenida bolivariana, pues un hombre resultó gravemente herido. Al parecer, pues minutos después de intentar cometer un hurto a un hombre que se movilizaba en un vehículo particular y quien, pues al parecer habría desenfundado un arma, le disparó a él, que se movilizaba junto con otra persona en una motocicleta y pues huyó del lugar. Es de anotar que también la persona que acompañaba al presunto fletero en la motocicleta también huyó del lugar. Desafortunadamente, este hombre gravemente herido fue llevado a la unidad intermedia de Belén, pero por la gravedad de las heridas falleció. Y en otras noticias, porque no solamente el número de personas muertas tiene que ver con orden público, sino con accidentalidad en la vía. De acuerdo a un informe de Secretaría de Movilidad, hasta en un 17% incrementó el número de accidentes mortales en la vía. Esta y otras noticias las desarrolla Andrés Calderón. Las vías de Antioquia continúan generando víctimas mortales en accidentes de tránsito, las cuales ya suman 555 en lo que va del año, un aumento del 17,58% con relación al mismo periodo del 2021. Los dos últimos fallecidos se generaron con vehículos que se dirigían hacia el aeropuerto José María Córdoba. En el primer siniestro vial, una moto arrolló a un adulto mayor de 78 años, generándole la muerte en el lugar. El motociclista sufrió lesiones de consideración. Con esta nueva víctima mortal en Guarne, ya van nueve en lo que va del año. El segundo se presentó en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Copacabana, donde un joven que transportaba a dos venezolanos y un italiano hacia el aeropuerto de Río Negro, impactó contra un poste de energía, lo que le causó la muerte al joven conductor de 28 años. Los tres pasajeros resultaron lesionados. Uno de ellos debió ser trasladado al hospital. En Copacabana, en lo que va del año, se han reportado 13 fallecidos en accidentes de tránsito en el 2022. La falta de control en la movilidad de la represa de Guatapé sigue generando accidentes. Este martes, una colisión entre moto acuática y planchón dejó un saldo de tres personas heridas, las cuales fueron atendidas por organismos de rescate y trasladadas a centros asistenciales. Por fortuna, no se presentaron víctimas mortales, pero la comunidad sigue pidiendo mayor control en estas aguas, sobre todo con los que manejan motos acuáticas, porque hay frecuente las maniobras peligrosas y las altas velocidades. Y hoy se está cumpliendo nueve años de la tragedia que ocurrió con el edificio Space en el barrio poblado de la ciudad de Medellín. Nueve años donde este edificio, como todos sabemos, se desplomó. Casi una década después, también el edificio que está contiguo allí, al terreno del edificio Space, va a sufrir como desafortunadamente el mismo destino. Con el agravante María Andrea, que dicen los dueños del edificio Space, que este terreno aún no se ha podido vender. Duber, hagamos memoria. En un día como hoy, en el año 2013, la Dirección de Atención de Gestión del Riesgo de Medellín recibió una llamada al 123 alertando acerca de un agretamiento en el edificio Space. A partir de ese momento, el Dagred da la orden para que el edificio Space sea evacuado inmediatamente. En ese momento, las personas tuvieron que desalojar la edificación y fue el director del Dagred quien además advirtió que se tenían que salir todas las personas porque el riesgo de desplome era inminente. El Dagred así recordó cómo recibieron la llamada y lo que sucedió ese día de 2013. El 11 de octubre del año 2013 recibimos en la línea de emergencia 123 una llamada de una persona que residía en la torre 6 del edificio Space, informándonos de una situación de emergencia por un deterioro estructural súbito en las instalaciones de la edificación. Solo pasaron 36 horas desde la llamada que se hizo en la línea de emergencia 123 hasta el momento del colapso. Desde las 8.35 de la mañana que ingresó la llamada el día viernes hasta las 8.30 de la noche, el día posterior, cuando se generó el colapso de la estructura. Hoy, casi 10 años después, tiene la misma suerte el edificio Continental Towers, el cual fue construido por la misma constructora de Space, Lérida CDO, que ahora está liquidada. Recordemos que en el mes de septiembre se declaró la calamidad pública por la Alcaldía de Medellín, que va hasta seis meses. Pero de acuerdo al informe que hizo el equipo de ingenieros para poder determinar si este edificio se podía repotenciar o no, de acuerdo a la resolución, se había identificado que por medio de ella se ordenaba la demolición inmediata de Continental Towers. Dentro del informe que se había manifestado y que le presentaron a la Alcaldía de Medellín, se pudo constatar que la estructura está sufriendo movimientos que generan demanda de fuerzas y desplazamientos y que eventualmente estas demandas podrían anticipar el colapso local de la edificación. El lunes pasado, el alcalde de Medellín había manifestado que ayer martes se conocería la fecha de demolición. Por eso, el resuelve de esta resolución indica ordenar la demolición de forma inmediata del edificio. No obstante, hoy miércoles todavía no se conoce la fecha de demolición y por eso los residentes del edificio Interclub, una de ellas, la señora Verónica Gómez, manifestó a través de su cuenta de Twitter como una de las afectadas por haber evacuado Interclub, que es el edificio que es aledaño. Ella indica que Atila, que es la empresa responsable de generar la implosión, no se comprometió con la fecha para poder demoler el edificio y que este trámite podría tardar hasta seis meses. Entonces, Atila ha hecho la implosión de cuatro edificios en la ciudad de Medellín y todavía con el Dagred consultó este medio de comunicación. No se ha podido ordenar el cronograma para poder ejecutar la implosión. Incluso con el Ejército Nacional tampoco han recibido la solicitud para que se pueda orientar y también autorizar el uso de explosivos. Son casi diez años después, Duer, donde la historia prácticamente se repite. Y ahora pasemos a noticias más amables. Tienen que ver con la construcción del metro de la 80 y pues para la construcción de esta línea del sistema de transporte masivo de los medellinenses, pues la administración distrital deberá por lo menos adquirir 500 predios y hacer uso de 700 de manera parcial. María Andrea, ¿quién está realizando estos estudios? ¿Quién está realizando estas cotizaciones? Duer, mire, desde la dirección de predios y también con un tercero, que en este caso es la lonja inmobiliaria, son quienes están realizando el avalúo de más de 500 predios, son exactamente 582 exquisiciones totales, que deberá ser el Distrito de Medellín, y 722 predios parciales. Con este acompañamiento que está realizando además la EDU, se pretende hacer un avalúo total de los predios, además de hacer la socialización con la comunidad de influencia del metro de la 80. Recordemos que el pasado lunes en este medio de comunicación dijo el director, el gerente del metro de la 80, que ya se había adjudicado el contrato, y por tanto el 15 de noviembre comenzará entonces el acta de adjudicación. Esto dijo la directora de predios y también el director de la lonja sobre cómo están haciendo los avalúos para que las personas puedan obtener un precio justo por su predio. A la fecha hemos realizado más de 200 visitas y previo a ella hemos tenido espacios con la comunidad para explicarles no solo la metodología, sino también la normatividad aplicable y para resolver inquietudes. Nosotros estamos en este momento ya recibiendo los documentos de los predios a evaluar, los cuales estamos estudiando, y una vez vemos que tenemos toda la información, visitamos los bienes inmuebles. Es hora de hacer un pequeño corte, una primera pausa, pero ya regresamos con más información. La Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Agricultura, en cabeza de Rodolfo Correa, crearon el Comité Departamental para Fortalecer la Industria del Cannabis en el departamento, estableciendo una sólida red de negocios. Según el ICA, en Antioquia hay más de 1.400 pequeñas y medianas empresas dedicadas a esta industria. Este comité permitirá también que proyectos relacionados con el cannabis medicinal e industrial participe en los fondos de financiamiento en innovación, ciencia y tecnología. Y es momento de separar un capítulo para Hidroituango. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se refirió nuevamente a este proyecto con duras palabras. Calificó de ratas a las personas que están presionando, según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y con una manera de defenderse a quienes están manifestando que dé una fecha de encendido de la primera turbina del proyecto. Recordemos que el alcalde de Medellín ha manifestado que se encenderá atendiendo a fechas de ingenieros y no políticas. Esto dijo en su cuenta de Twitter, las ratas quieren que se caiga Hidroituango, que corramos como ellos, que cambiemos diseños y hagamos mal las cosas para igualar nuestra suerte a la de ellos. Hidroituango solo se prenderá cuando la última prueba nos diga que todo está bien para el proyecto y para la gente. Recordemos que en el mes de febrero el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, manifestó que el encendido de la turbina 1 sería el 26 de julio. Luego de esa fecha se manifestó que el encendido de la turbina 1 se correría para el 15 de octubre y la segunda el 20 del mismo mes. Estamos a tres días del 15 de octubre y aún no se conoce la fecha de encendido. El alcalde Daniel Quintero ha sido reiterativo en sus consejos de gobierno de la importancia de atender a las fechas de ingenieros y no políticas. Pasando a otras noticias, María Andrea, pues la Procuraduría anunció que había una investigación disciplinaria contra el expresidente del Consejo del Municipio del Retiro. ¿A qué se debe esta investigación? Duber, recordemos un episodio que se presentó el año pasado, precisamente en el mes de octubre, cuando se hizo viral este video. En ese momento, el edil Oscar Gilberto Zapata Gil, concejal del Municipio del Retiro, fungía como presidente de esta corporación. Y al parecer, sobre él, recayó la responsabilidad de prestar el recinto del Consejo del Municipio del Retiro para grabar un video con alto contenido sexual. Es por esto que la Procuraduría General de la Nación investiga si ese corporado permitió que las instalaciones del Consejo fueran utilizadas, por lo que la Procuraduría califica como yotuberos. En este video fue protagonista la polémica Aida Victoria Merlano, hija de Aida Merlano. La investigación está en curso. El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron. Y la cifra del día tiene que ver con la desaceleración de la economía colombiana según el Fondo Monetario Internacional. Pues según esta entidad, la economía colombiana caerá casi un 5.5% el año 2023. Este año se estima un crecimiento del 7.6%, pero para el año entrante se estima que el crecimiento esté levemente arriba del 2%. Y ahora hablemos de las noticias nacionales porque hay mucho por contar. Y hagamos una revisión muy rápida en lo que está sucediendo en el panorama nacional. Empecemos con esa convocatoria que se tiene por parte de los motociclistas a nivel nacional. Y es que hoy se está viviendo un paro en las diferentes y principales ciudades del país. Y así es como está avanzando a esta hora. De acuerdo con algunos líderes motociclistas, el aumento en el SOAT, el tener que pagar un posible peaje, los abusos que se dan en las vías, el código de tránsito, las inmovilizaciones, la malla vial, principalmente en la ciudad de Bogotá, son algunas de las razones que han llevado a los motociclistas a salir a protestar en este que ha sido denominado el gran paro de los motociclistas a nivel nacional. Con arengas, pitos y, por supuesto, movilizándose por las ciudades, avanza este paro protagonizado por los motociclistas. Y ahora hablemos también de lo que fue o es la renuncia del excandidato a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández. ¿Hasta cuándo irá o hasta cuándo estará trabajando en el Congreso? José Fernando, que ilustración de esta información. Mire, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández se reunió ayer con el presidente de la República en horas de la tarde Gustavo Petro y frente a las reuniones puso cuáles fueron los puntos que tocó. De hecho, manifestó que fue una reunión bastante amigable la que tuvo con el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, y dejó claro cuál va a ser su papel y cómo queda ese papel de la oposición en el Congreso luego de su salida que está a puertas de darse. ...por oponerse. Yo no he renunciado a la crítica, a la oposición. Y también tengo que decir que lo que me parezca bueno lo tengo que apoyar. El compromiso mío no es con él, es con Colombia. ¿Y ese mensaje a los colombianos a los más de 10 millones de votos que hoy hicieron? Vuelvo y repito, pero si perdí a alguien, tenía que perder. Yo nunca en ninguna encuesta ganaba. Lo que hice fue milagroso, gracias al apoyo de los colombianos. Mi conciencia está tranquila, hice todo lo posible. Seguramente a juicio de muchos periodistas o muchos colombianos dicen que me faltó, seguramente. Yo no, mi fuerza, mis capacidades llegaron al máximo. Me entregué a Colombia. Y Mauricio Liscano, quien está al frente del DAPR en horas de la mañana, hizo un balance de cómo va la reestructuración de la presidencia. Dentro de algunos datos manifestó que se van a eliminar 80 grandes cargos, 80 cargos ejecutivos de la presidencia. Con eso se va a lograr una reducción de 10 mil millones de pesos. También manifestó que en lo que tiene que ver con prestación de servicios se va a reducir ostensiblemente esta, entre comillas, nómina paralela. Dentro de los anuncios que manifestó, manifestó también que su cargo como tal es uno de los que desaparece y a partir de ahora será el secretario general de la presidencia. La Consejería de Estabilización y Consolidación se elimina y se fusiona con la Secretaría de Prensa, que es en un solo cargo, que ustedes conocen que es Germán. La Consejería de Atención al Migrante se elimina también y pasa al Ministerio, las funciones pasan al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Consejería de Competitividad y Gestión Pública y Privada se elimina y unas funciones pasan al Ministerio de Comercio y otras al Ministerio de Ciencia. La Consejería de Seguridad Nacional se elimina y pasa al Ministerio de Defensa. Se elimina la Consejería de Participación de Personas con Discapacidad y ese es un tema que ya quedó incluso incluido en las funciones de la vicepresidenta. Con esta información vamos a hacer una segunda pausa para comerciales, pero ya viene la información internacional. Vamos con las noticias internacionales y mucha atención porque comienza un nuevo capítulo en la disputa que están llevando a cabo Colombia y Nicaragua por el territorio en el Mar Caribe. Esta vez tiene que ver porque la Haya ha dado la instrucción de que en el próximo encuentro que se dé oral, ellos, las partes, tendrán que presentar sus alegatos exclusivamente respecto de dos cuestiones. Y es que en esa próxima sesión oral que se dé entre ambos estados, será sobre la plataforma continental en la costa del Mar Caribe y deberán dar solo sus argumentos sobre los criterios definidos por el derecho para determinar la delimitación del mar territorial más allá de las 200 millas náuticas de un país. De acuerdo con lo que se conoce del caso, Nicaragua ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que le conceda una plataforma continental más allá de esas 200 millas náuticas desde su costa caribeña. Pero en el caso del Estado colombiano, se ha defendido que esa plataforma continental, puntualmente la del archipiélago de San Andrés, se une, abro comillas, incuestionablemente con la plataforma continental que tiene Colombia sobre la costa caribe. Y vámonos a otras noticias de orden internacional, porque también se conoció un estremecedor video que está dando mucho de que hablar en las redes sociales. Se trata de una maestra que al parecer habría decidido asustar a sus pequeños estudiantes. Miren esto, niños de una pequeña guardería que están siendo atemorizados con una de las máscaras de screen. La maestra que ha causado el repudio en las redes sociales ha sido despedida de la institución. Esto se presentaba en Estados Unidos, puntualmente en Missouri, luego de que los padres presentaran una queja. Al parecer, quien graba este video fue otra de las docentes, que ante la negativa del director de este centro educativo, pues pasó a dar a conocer este video en las redes sociales. Entre lágrimas, la docente ha manifestado que no ha podido conseguir empleo desde entonces y que lo que estaba intentando era un ejercicio con los jóvenes, tal y como lo habrían hecho en otro momento, asustándolos con la máscara del Grinch durante Navidad. Festividades un poco extrañas las que se están viviendo en el panorama internacional. Seguramente podrá conseguir empleo en el próximo Halloween. Hasta acá esta emisión de NSN Noticias. Agradecerles por habernos acompañado. Recuerden que la información más importante la puede ver a través de nuestra página en Facebook. Una feliz tarde y feliz noche a quienes ven nuestra repetición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!